Hoy presentamos Jugando con Fuego. El traje le queda bien, pero ya deje de jugar. Ojalá pudiera, Kira. Cuando Trent me congeló en ese ámbar, mi dinogema y mi morfo deben haber sufrido un cambio molecular. ¿Quiere decir...? Hay fusión. Y hablando de Trent, parece que está planeando algo. Estoy harto de ese impostor. Vayan, veré qué podemos hacer nosotros. ¿Listos? ¡Listos! ¡Dino cuero, dame poder! ¡Dino poder! Eso es, Gorran. ¡Fuego! ¡Vamos, chicos! ¡Sal de ahí! ¡Datente! ¡Suficiente! Esto recién empieza. ¡Es hora del Zord! ¡Hagan su jugada! ¿Y ahora qué quiere? No lo sé, pero hay que detenerlo. Detesto hacerles esto. No es nada personal. ¡Necesitamos la ayuda de los Dinosaurts! ¡Perfecto! Campos de contención alineados. ¡Ah! ¿Qué? ¡Suéltalo, Dinosaurts, ahora! Lo siento. No lo haré. ¡Rent! ¡Debes detenerte! ¡Perdiste el control! A mí me parece que tengo el control. ¿Qué piensas hacer? ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué piensas hacer?